En las instalaciones de la 17ª Zona Militar, la Secretaría de Gobierno Estatal, Guadalupe Murguía Gutiérrez, encabezó la celebración del 110 aniversario de la creación del Ejército Mexicano. En su mensaje, la Secretaría Murguía reconoció la contribución y apoyo que el Ejército ha brindado a este gobierno estatal. Por su parte, el comandante de la 17ª Zona Militar, Julio César Moreno Mijangos, refrendó en este marco el compromiso de las mujeres y hombres que integran esta zona con la sociedad queretana. Al realizar una visita por el Centro de Acopio para los Dabnificados de Turquía y Siria, instalado en la planta de almacenamiento y distribución de Avenida Universidad, la presidenta del Sistema Estatal DIF, Kar Herrera, hizo un llamado a la ciudadanía para solidarizarse con los afectados por el pasado sismo y al mismo tiempo participó como voluntaria en la recepción de productos. La directora de la Asociación Mexicana de Ayuda a los Niños con Cáncer, AMAC, en Querétaro, Patricia Otero Lara, señaló que la cuarta edición del Radiotón 2023 alcanzó la meta de recaudar 1.300.000 pesos, con lo que se apoyará a 321 menores de edad con hospedaje, alimentación, transporte, medicamento, material asistencial y desarrollo humano, con el fin de que continúen recibiendo la atención médica que requieren y no abandonen el tratamiento por falta de recursos. Luego de los cambios que se han registrado en el Gabinete de la Administración Estatal, la secretaria de Gobierno Estatal, Guadalupe Murguía, recalcó que al mandatario estatal, Mauricio Curi, no le preocupan los cambios que se realizan en el gobierno del Estado, pues el objetivo es brindar un mejor servicio y tener un mejor funcionamiento. Respecto a la renuncia de Eduard Sánchez, exdirector del INDRE, Murguía Gutiérrez reconoció que hubo presión social en contra del instituto tras los casos de acoso, pero aclaró que en sus motivos no expuso una causa en concreto.